Música Llevamos mucho adelantado, este cuarto de baño ya está totalmente alicatado, falta la parte de abajo que hasta que no pongamos el suelo no se puede poner, así que esta pared en la cual me voy a poner yo ahora mismo a hacer las rayitas, todo esto a llenarlo de pasta, esa es mi faena de hoy, os enseño, esto ya lo tenemos listo por aquí, esta habitación está ya casi finiquitada y ya tenemos este baño también todo alicatado, con todos los azulejos puestos, os lo voy a enseñar bien. Música Habéis visto los platos de ducha también están ya puestos en su lugar, las habitaciones tanto de Noa como de Eider están todas ya lijadas las paredes, seguramente nos queda algún retoque en algunos sitios como esta parte de aquí abajo, que nos queda hacer otra nueva capa para luego volver a lijar, pero ya está prácticamente, la de Noa está terminada, la nuestra le quedan dos detalles y esta de aquí otros dos detalles y estaría las paredes para pintar, paredes para pintar y poner todos los, lo que son los enchufes y demás. Ahora pues vamos a poner por fin la ventana y la puerta que dan al balcón y es que a mí esa zona me da mucho miedo por los peques porque tiene una altura muy bajita y me da miedo, entonces vamos a cerrarlo ya y ya se acabó el miedo. Para ello tienen que terminar de hacer la pared de pladur y poner tanto ventana como puerta de cristal que sale al balcón, así que os lo voy a enseñar. Pues aquí les dejo poniendo puerta y ventana de balcón y yo me voy a hacer el rejunte. A ver, me está dando la explicación el señor padre de cómo hay que hacerlo. Ahí estamos. Vale. Yo lo veo muy fácil, a ver, ahora no me saldrá. No, 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 no. Seguimos a tope El baño del pasillo Ya está todo Con el rejunte puesto Que están haciendo aquí estos mozos Están haciendo El suelo del baño Mirad, os lo voy a enseñar Porque es chulísimo Pues aquí tenemos el suelo Me parece súper bonito Evidentemente luego aquí hay que rejuntar Pero Cada cuadrado de una manera Ya queda menos Pues ya está terminado este cuarto de baño Ya lo tenemos Bueno, ahora nos queda porque Como aquí es donde va el váter Bueno, pues ha surgido un improvisto Como siempre surge Y vamos a tener que hacer aquí una caja Igual que está en el otro cuarto de baño Para separarlo un poco de la pared Porque a causa del tubo Se quedaría demasiado separado de la pared Y quedaría muy raro Entonces vamos a hacer como una especie de caja Como tenemos en el otro baño Lo voy a enseñar ¿Veis? Como esta caja que hemos hecho aquí Que bueno, pues nos sirve De bancadita Porque aquí va el váter en este caso Y bueno, hemos puesto Estamos forrando esto de pladur Ahora tenemos aquí puesto Los puntales Porque acabamos de poner esta placa Esta la pusimos ayer Y ya se ha quedado Puesta Y ya lo tenemos Ahora ya han puesto El aire Mirad que desde aquí se vea A ver, ¿lo veis? Ya han puesto el aire Lo que es el aparato Que ese para poder ponerlo Había que Íbamos a trabajar mejor sin la pared Y entonces Ahora ya lo han puesto Y ahora ya Están poniendo la pared Y decidiendo Dónde van los enchufes Dónde van los interruptores ¿Veis? Haciendo ahí agujeros Debatiendo todo el tiempo Dónde ponen esto Dónde ponen lo otro Dónde pa' aquí Dónde pa' aquí Y mirad Estoy en el balcón ¿Vale? Pues aquí Hay que poner Un Como un Un azulejo O algo Al igual que aquí Que es la zona de tender Hay que poner un azulejo Y al igual que aquí Y en la parte De Aquella ventana de allá Así que se nos ha ocurrido Utilizar Azulejo Por ejemplo De la cocina O por ejemplo Este que nos ha sobrado Del baño Tenemos del otro baño También Pero creemos Que el que va a quedar Más chulo Es el de la cocina Así que creemos Que como lo demás Va a ser parqué Que los azulejos Que estamos utilizando Para las distintas estancias El que más nos guste Es el que compraremos más Porque creemos Que nos hará falta más Y aprovecharemos Para ponerlo Ahí En 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 los Poyetes No sé cómo decirlo Y otra cosa Que os voy a enseñar Mirad Aquí en la ventana En la ventana De la calle Mirad Han pintado hace muy poquito La fachada Pero nosotros Hemos cambiado las ventanas A posteriori Con lo cual Se ha quedado ahí Un cuadrado De la pintura anterior Así que el otro día Fui a Preguntar A los chicos De la obra Con todo mi morro Y les dijo Oye mira Ha pasado esto Y se nos ha quedado Un trozo Marrón De la fachada anterior Así que fui a comprar A un bazar Un bote Y mirad Ya tengo la pintura Esto habrá que Moverlo bien Pero vamos Yo tengo aquí la pintura Para pintar Esos trocitos Que nos ha pasado En las tres habitaciones En la de Noah En la de Iler Y en la nuestra Nos ha pasado ahí En todas las habitaciones Y esto de aquí arriba Es blanco Entonces blanco No hay problema Pero el gris Era el color Que para conseguir El mismo gris Iba a ser Bastante complicado Así que ya lo tenemos La fibra La tenemos aquí Para poner en los techos Que nos hace falta Y en las paredes Esto Es el aire Que va dentro De la casa Y bueno Que eso ya Vendrá Ahora ya Habiendo tenido ya Lo que es el aparato Fuera Que era lo complicado Lo demás ya Viene mucho más fácil Vamos a seguir Problemas Estamos pasando Tarde de pasar cables Y acabamos de romper La guía Y es que Bueno Ahí hace una curva Importante Y se ha quedado ahí Yo no podía Papi lo ha intentado Y nos hemos quedado Con la guía en la mano Así que a ver Cómo nos solucionamos Parece que ahí Tenemos una unión Que hicimos Igual ahí Encontramos La solución Creo que podemos Verlo desde ahí A ver Ha sido ahí ¿No papá? Se había quedado En el giro ¿No? Mirad dónde estaba Madre mía Dónde estaba Mirad dónde estaba Estaba ya ahí Jolines Y vamos a poder Recuperar la guía Sí Súper riñonera Dame el cutre Va Ahora sí Y ahora también Habrá que meter A ver cuando Metemos el tubo Que nos ha faltado Y es que Ahora nos hemos dado cuenta El otro día Dice Me soblaba un tubo Me sobraba un tubo Yo no sé de dónde Y entonces Como queríamos Dar iluminación A lo que es El balcón Dijo Pues para la luz Del balcón Ya está Para un enchufe ¿No? Para un enchufe Del balcón Para la luz Del balcón Y ahora le digo Ya Aquí que va La península Dónde están Los cablecitos Que tienen que salir Y hace Pues ese es el cable Que yo encontré El otro día Pues ya lo usó Para otra cosa Y pues nada Hay que buscar otro Hay que hacer otro Así que ahora Tenemos que pasar Otro tubo De estos negros Para Que la península Tenga unos focos de luz Que seguramente Van a ser Nos apetecía En un principio Como unas lámparas Colgando Pero No va a ser así Van a ser Como se llaman Focos normales Ojos de buey Vamos a poner finalmente Unos ojos de buey Porque Justo Muy cerquita Hasta aquí Llega La península Y aquí enseguida Está la mesa Redondita Que quiero poner Con lo cual Habría muchas cosas Colgando Porque aquí Si que quiero Una lámpara Encima de la mesa Entonces va a ser Muchas cosas Cerca Colgando Unas para allí Otras para acá Entonces no Allí quiero Solamente esas Y pondré quizá Alguna plantita O algo colgando Pero no tantas lámparas Porque si no Va a ser Tres lámparas Colgando En un espacio Muy reducido Cositas Que hemos avanzado Mirad Cositas Que hemos avanzado Ya tenemos puesta Toda esta pared Hasta la ventana De la cocina Y esta ventana De la cocina Ya está puesta Por fin Ya no nos queda Ninguna ventana Por ahí Por poner Y Le hemos hecho Un pequeño pollete Sobre el que yo pondré Mis plantitas Mirad Un pollete A ver si lo veis Ahí veis Y ya está Totalmente cerrada Y demás También está puesto Ya el aire Y funciona En funcionamiento De papi Y nos queda poner Ese trocito ahí arriba De pladur Para igualar Toda la pared Y es lo que está Haciendo papi Ya hemos puesto También Toda esa parte De aquí O sea Toda esta parte De aquí Tiene como aquel Que dice La perfilería De pladur También está Ha puesto El agujero De la campana Y hemos empezado Ya a poner Toda la perfilería Del techo Del comedor Que es la que nos falta Nos falta Toda esta pared Y toda esta perfilería Y también otra cosa Que hemos hecho Es mirar Aquí Esto está separado De la pared Antes estaba Todo aquí pegado Y lo hemos tenido Que separar Porque la pared Ahora va a ir aquí No va a ir aquí Vamos a dejar Este espacio Así que Y de hecho Vamos a dejarlo hueco Esta parte de aquí Que de hecho Hemos hecho esta caja Con un montón De acceso Para tuberías Y demás Y así Si pasa algo Vamos a poner una tapa Que esa no se va a ver Porque ahí hay una Va a haber una mueble Y demás Y si tenemos que acceder Por alguna Algún embudo O sea Algún embudo ¿Cómo se dice? Embozo Bueno Algún embozo O algo Podemos acceder bien Y luego En este baño Que es el del pasillo Tenemos ya El techo De pladur Puesto Y ya está Por ahora Así va la cosa Vamos a ver Si yo me pongo Hoy a limpiar Un poquito Y a recoger También Porque es muy importante Y como hoy Han estado currando Esta mañana Fuerte Papi va a poner ahí Ese trocito Que hemos dicho Y yo A recoger Y a limpiar Un poquito Y a limpiar ¡Gracias!